La Secretaría de Gobernación confirmó que, si bien se continúa con las gestiones correspondientes para que el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, pueda acceder al beneficio de prisión domiciliaria, es un hecho que no saldrá antes de que termine el año como se tenía contemplado. De tal suerte que se pretende agotar todo el procedimiento y apegarse estrictamente a la ley y a lo que establece el debido proceso. Obviamente las autoridades responsables tienen un término para rendir su informe justificado, pero todavía con las vacaciones se suspendió el término, acotó. Sánchez Cordero comentó que este jueves notificó al presidente Andrés Manuel López Obrador con toda precisión y a la pregunta expresa, y le detalló que no, porque no se rindieron estos informes. Detalló que el exgobernador priista, quien se encuentra preso en una cárcel federal por presuntos vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero, ya cumplió con los tres requisitos para poder compurgar su pena fuera de prisión. ¡Gracias! ¡Gracias!